El primer spot lo dedica en disculparse, de manera sincera, de corazón, es un conglomerado de comerciales, la cambia por esta mujer, señora malamorada. Bienvenidos a Spot Morten. En este análisis vamos a diseccionar spots que llaman la atención, pues si le quitamos el logo del partido emisor, son casi indistinguibles. Sus propuestas e ideas son épicas y emitidas en términos tan generales que no podríamos decir qué guión corresponde a cuál candidato. Comenzamos con Enrique Peña Nieto. No se crean. México merece ser gobernado por alguien que entienda que los niños necesitan la certeza de un buen futuro. 2.5, porque nadie que pretenda gobernar un país en democracia contradiría lo que dice. Que entienda las ganas con las que las mujeres y los hombres se levantan a diario para sacar adelante a sus familias. En la lógica, aunque todo lo que dice está ilvanado, el orden de las ideas no ayuda a la contundencia del mensaje. Parece redundante, es vago, y aunque se refiere a ideas de sentido común, no dejan de ser generalidades. Un 5 en lógica. En su lenguaje corporal es fácil notar rigidez. Mueve mucho el cuello como queriendo afirmar lo que dice, pero también lo hace con mucha rapidez. Eso parece denotar agresión en el mensaje. Su tensión corporal no corresponde al mensaje de conciliación. Seis por dicha contradicción. La producción del spot es nada extraño, impecable. Pero esta vez, cuando recumen al extreme close-up, intimida más de lo que agrada. Obtuvo un 9. Hoy más que nunca, México merece un presidente que escuche, respete y gobierne para todos. ¿Por qué hoy más que nunca? No nos dicen por qué en 2006 no y hoy sí, por qué en 1994 no y hoy sí, por qué en 2018 no, pero hoy sí. 4.5 en el cierre. Josefina Epica Hoy comienza una nueva historia, un nuevo día. Hoy tenemos una oportunidad única para mirar hacia adelante y construir nuestro futuro juntos de manera diferente. Una buena idea de argumento principal saboteará por utilizar demasiadas palabras en un sentido redundante. Mantiene su discurso de candidato de oposición, evitando a toda costa hablar de continuidad. Nos muestra 11 amaneceres para posicionar su nueva historia, nuevo día. Obtiene 7 en el argumento principal. Respecto a la lógica argumental, su redacción confunde al plantear el México del mañana y cerrar con una idea que poco o nada tiene que ver. El México del mañana lo construimos hoy con educación. Obtiene 4.5 de calificación, por parecer spot de mitad de gobierno. Y en un video de cerveza, o tal vez de caminos y puentes federales, presenta rejas de gallinero y otras de cárcel. El tono emocional se logra al emitir solo palabras de connotación positiva. Dice oportunidad, adelante, construir, esperanza, respeto, honestidad, cariño, fortaleza, o sea, puras ideas épicas. Siente por tratar de convencer desde el sentimiento. La producción se la criticamos duramente, con tres, por mostrar 27 amaneceres en 30 segundos, que ya sería mucho, pues al director todavía le alcanza el tiempo para mostrar otras como esta. Señora Vázquez Mote. Nos preocupa no entender lo que a sus publicitarios les parece trascendente. Lo felicitamos, pues se encontró las únicas dos zonas de fuerza eólica del país. Aunque la toma no es muy favorecedora, pues parece que como fuerza es precaria. Sí queda clara la idea, pero parece del PRD con tanto sol saliendo. La música, si se clavan, es como cuando invaden los Jedi en la película de Star Wars. El cierre es de dos, porque, bueno, sí es, pero se me hace que le sobró de otro spot. No, 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 muy confuso. Vamos con López Obrador y el siguiente spot. Voy a votar por primera vez. Mi sueño es que en mi país haya paz, que podamos ser felices. Voy a votar por Andrés Manuel, porque le creo. Un inicio claro, con imágenes de anuncios de cereales quarantine o leche baja en calorías. Andrés Ma, tech de Monterrey, se reencarna en los buenos deseos de una jovencita primer votante y sus dos problemáticas principales, la violencia e inseguridad. El segundo, totalmente genérico, ser feliz, que casi cae en la inocencia. Siete es su argumento principal. Por fin el candidato nos revela otra parte de la casa que venía usando para sus spots. Desarrolla una sola idea, ligar la preocupación del primer votante con la opción política de AMLO, amarrando así la presencia de los jóvenes con su proyecto. Mientras escuchamos esto, en el desayunador, la chica escribe sus pensamientos. 6.5 en lógica, pues aunque es hilvanada, también es simplista y las opiniones remiten a sus spots de campaña. Porque le creo. Porque de veras se preocupa por la gente. Porque quiere un México mejor. Mejor que no argumenten con esas opiniones y que digan, porque sí y ya. El tono se apoya tanto en la emotividad de los eslogan, como en la impresión de cercanía que denota a la joven al llamar con confianza al candidato con su nombre de pila. Andrés Manuel. Pero que desconcierta lo que hace. ¿Por qué reflexionar los problemas del país, ponerlos en papel y salir a los límites del hoyo a día y desde el campo de golf aventarlos? 7. La producción está cuidada al mínimo detalle. Bien por la producción y por el editor. 9. Producción. Deseo con todas mis fuerzas que mi sueño tenga un eco en los corazones de todos, para que podamos lograr juntos un cambio verdadero. Aquí, te gusta, te convence o te choca. 6 en su cierre. Y la calificación a detalle de 4. Resumiendo, guiones que parecen comprados en Iberi. Genéricos. Mi nombre es Viviana Faulkner. Con información de Adpatine exclusiva para Sin Embargo, Spotmortem. Trivia de la semana. Si estos no fueran spots de campañas políticas, ¿qué estarían anunciando estos clips?